Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur y el oeste, tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, yo estoy sin la mía, y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, yo fui después de mi papá, soy tu mamá, y cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé, tú me quisiste y yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje, cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé, mil pasos y más me quedo de pie Y cuando volverás, yo estoy sin la mía, y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, ser tú en más tiempo, yo fui después de mi papá, un día o jamás Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, mil pasos Y cuando volverás, yo fui después de mi papá, un día o jamás Y cuando volverás, ser tú en más tiempo, yo fui después de mi papá, un día o jamás Y cuando volverás, ser tú en más tiempo, yo fui después de mi papá, un día o jamás